Música Esto es un encuentro de escuelas de todo el país La verdad que teniendo en cuenta las circunstancias tan difíciles para poder viajar hemos tenido una buena cantidad de chicos son 24 escuelas de muchas provincias así que bueno, por ese lado muy contentos sabemos que hay el doble más para venir pero bueno, por muchos factores a veces no pueden acercarse pero bueno, contentos con eso Música La categoría escuela siempre es la que quizás mueve todo, es el motor pero bueno, a veces lamentablemente, como decimos nosotros, la pirámide está dada vuelta y no se la toma tan en cuenta como debería porque es importante, la parte formativa es de donde nace en todos los futuros patinadores inclusive campeones mundiales así que tiene mucho interés los chicos en patinar hay regiones donde se está desarrollando recién muy incipiente todavía pero bueno, hay lugares que antes eran impensables como Santiago del Estero, como en Salta, Cujuy ya hace un tiempo que tienen en Concordia así que bien, viene bien Música 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 y sin lugar a dudas debe ser diferentes realidades diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Sí, sí bueno, esa reunión que tuvimos recién es precisamente para empezar a acercar realidades y opiniones ver cómo se desarrolla cada actividad en su lugar qué problemas pueden llegar a tener y desde el área formativa a ver qué mano le podemos dar para solucionar lo que determina muchas veces es el espacio físico donde se desarrolla la escuela no en todos lados hay una pista entonces eso a veces dificulta las cosas o ni siquiera un playón medianamente adecuado pero algunos por eso realmente lo hacen mucho a pulmón y bueno, siempre atento a eso creo que escuchando la realidad de cada lugar es cuando uno se da cuenta de cómo uno puede ir mejorando el área Música Estamos frente a un deporte también que es bastante federal por lo que vemos o se concentra el capital federal como ocurre en otros Buena pregunta estamos con intenciones de volver a ser regionales nuestro país es muy extenso, muy grande entonces a veces acercarse hasta un lugar como Rosario es central, digamos pero la gente del sur, por ejemplo, está muy lejos y le cuesta venir sí, normalmente se concentra en los lugares más típicos donde nace el patio, Mar del Plata, como el Neuquén como Can Rosario en Capital pero bueno, ya vuelvo a repetir estamos intentando empezar a hacerlo en lugares no tan tradicionales precisamente para apoyar el desarrollo en cada lugar Finalmente, Gustavo de alguna manera ya lo he ido mencionando pero ¿cuál es el futuro que usted le ve a este deporte en nuestro país? Yo veo el mejor siempre pienso en positivo yo sé que está muy difícil creo que el patín necesita un cambio y quizás venga por el lado del área de escuelas si le empezamos a dar la importancia y aportamos al desarrollo de eso yo creo que se puede lograr muchísimas cosas Muchísimas gracias y bienvenido a Rosario Bueno, muy amable usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!